¡Uuuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero la galera me golpea! ¿Quieres salir de aquí? ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Golfea duro, eh! Este es el vestido de baño, pero sí. Mira aquí lo de banquera que está en la cuchilla. Ah, es muy malo, es muy malo. Me hace ahí en la cuchilla. Es una pista de dos de frente. No, no se me acaba de hacer. No se me acaba de bajar con la cuchilla. Me hace ahí en la cuchilla. Y ahí, Allá es que, ¿el sur? Sí, la entrada de esta naturaleza El sur, y allí el norte Esta es la punta de la península Esta es la punta de la península Se llama la toncita de plata Mira, mira, mira ¿Se puede bucear aquí? No, pero bueno, es la punta de la península No tienen un poder No, no tienen un poder Es que hay un pasaje, Jaime Y se puede bucear aquí Esta cámara seguro que solo oye el ruido del día Esto es tan vacío, Jaime Increíble Pero es que me parece increíble Un destino con tú Es que no sé cuánto debería estar repleto de gente Esta es la vista de este pueblo Esto es lo que we can de este pueblo A la cara de la península Estoy muy�osamente ¿Qué es lo que queremos para nós? ¿Qué es lo que queremos para nosotros? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.